Muy buenas tardes a todos desde SerenityMarkets.com. Jornada de subidas moderadas, pero siguen las subidas en Wall Street y una Europa que le cuesta engancharse a la rueda de Estados Unidos y que se está quedando muy atrás en la recuperación que han tenido ellos. Hoy Estados Unidos se ha beneficiado del acuerdo que anunció ayer Biden de infraestructuras que ha hecho subir a los sectores de materiales básicos, en Europa también, la cesta de materias primas también al alza. De un dato de PCE subyacente que ha quedado justo en lo esperado, es decir, no ha dado el susto, esta es la medida de inflación más importante para la Reserva Federal, como manifestó el propio Powell en su comparecencia en el Congreso esta misma semana. No ha dado el susto, se ha quedado donde estaba y el dato del que se deduce, que es el de gastos personales, ha quedado muy por debajo de lo esperado. También el dato de Universidad de Michigan ha quedado peor de lo esperado. Buenos resultados de Nike, han ayudado al Dow Jones con una subida muy potente y al final pues está el S&P 500 intentando romper ese techo que tenía en 4.260. Si lo consigue podría llegar a 4.400 pero con graves divergencias bajistas, con muy poca amplitud, muy pocos valores acompañando a los índices, lo que hace pensar que si llegara a la zona de 4.400 todo se podría poner peligroso. Soharnet de Bank of America ha dicho que la inflación alta va a durar de 2 a 4 años.